Y hablándoles de la categoría juvenil B del equipo de Chelajú Mario Camposeco, este próximo sábado tendrán actividad en Quetzaltenango, ya arrancó el torneo hace una semana y terminaron perdiendo en su presentación allá en el Estadio Marquesa de la Ensenada, pero para este sábado 14 de marzo, la programación está a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Mario Camposeco, recibiendo al conjunto del Deportivo Reu. Así está la categoría juvenil B del equipo de Chelajú Mario Camposeco en este Campeonato Nacional de las Categorías Juveniles para el 2020 y va a ser un torneo largo en el cual hay la participación de 30 equipos directamente dividido en dos grupos y continuará entonces ya la actividad y como local se presenta el equipo de Chelajú en la categoría juvenil B que está siendo dirigida por el técnico Eddie De León. Le acordé a la invitación para que estén pendientes de la transmisión a través del ente deportivo oficial, ahí vamos a tener las incidencias de las categorías inferiores del fútbol nacional de Guatemala. Sí, bueno, nosotros estamos ahorita con un plantel de 28 jugadores, 6 de ellos que vienen de la Sub-13 dándole continuidad a un proceso, un 2005 y un 2004 que se acercaron al club, hicimos las pruebas y nos convencieron, entonces ahí están, se les va a dar la oportunidad. Este fin de semana se recibe al equipo de Rewi, algo importante que estaba revisando en el calendario es de que la sede de los partidos va a ser el Mario Camposeco y esto es bueno también para el desenvolvimiento y lo que se trata de hacer en cada uno de los partidos. Bueno, en la medida de las posibilidades se va a jugar ahí, recuerde usted que hay varias circunstancias por las que de alguna manera no se pudiera jugar ahí, que el equipo, bueno, este fin de semana el equipo no es local, pero en algún momento va a ser local, no se juega ahí, probablemente este sea nuestra sede, el año pasado así fue, entonces independientemente. Nos interesa jugar en el estadio, por supuesto, porque es más grande, o sea, tiene muchas circunstancias, pero a la vez también es algo así un poquito contradictorio, porque nosotros entrenamos solo en cancha pequeña, entonces algunas veces como que nos afecta, pero independientemente de eso, nosotros estamos muy motivados y es en el estadio. ¿Y ahora en este torneo pues amplía la participación en cuanto a los equipos que están y va a ser un torneo largo? Larguísimo, es de todo el año, son 30 equipos, son dos grupos de 15 y pues nosotros estamos en el grupo ABA, pero igual tenemos que clasificar entre los primeros cuatro. Muchas gracias a ustedes y hacer una cordial invitación para que vengan a apoyar a los chicos que de alguna manera son también parte del club.